La pandemia deja ya más de 53 millones de casos en todo el mundo y más de 1,3 millones de fallecimientos. Según el balance de la Universidad Johns Hopkins, en las últimas 24 horas se han registrado unos 580.000 positivos. Estados Unidos ha registrado en los últimos días los peores datos de casos de toda la pandemia y marca en este balance su nuevo récord diario. India ha logrado reducir la tasa de contagios en estas últimas semanas y ya es el que más recuperaciones ha registrado hasta la fecha. Brasil se mantiene en tercera posición de esta clasificación. En Europa, Francia se ha convertido en los últimos días en el epicentro de la segunda ola y ya incluye en su balance más de 42.600 víctimas mortales, por delante de Rusia que acumula más de 32.156 fallecidos. Le sigue España con más de 1,45 millones de casos y 40.769 víctimas mortales, seguida de Reino Unido que ha superado en las últimas horas Argentina, a su vez el segundo país con más casos de América Latina. En los últimos días, Polonia ha encadenado varios récords de contagios, se aproxima ya a los 10.000 fallecidos.